Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de la onceava sesión de clase, el curso de organización y administración del soporte técnico. Mi nombre es Miguel Ángel Céferes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar. Soporte técnico, conceptos y tipos. Asistencia, infraestructura. A ver, trata que va a estar muy rápido porque me doy unas transiciones y con un tiempo muy breve. Bueno, voy a deshabilitar el tiempo de la transición. Listo. Ok, nuevamente. Soporte técnico, conceptos y tipos. Asistencia, infraestructura, informática, equipos informáticos. Bien, vamos con esta parte, entonces, ¿no? Asistencia, pues, básicamente el soporte en el cual se hace instanciando, pues, una llamada durante una colusión, si el técnico es posible que esté al alcance, que uno pueda, pues, proporcionar alguna ayuda mediática, puntual. Infraestructura informática, pues, todo el espacio, de los servidores, las PCs, los móviles, los laptops, los backberries, los servidores, las impresoras, las computadoras. Los equipos informáticos, básicamente, pues, hablamos aquí directamente de los equipos propiamente dichos, ¿no? La laptop, la PC, los móviles, las tablets. Si hablamos de infraestructura informática, hablamos, pues, acá tanto de switch, de hub, de router, repetidores, access point, cables, etcétera. Ampliamos mucho más el panorama. Pero si hablamos solamente de equipos informáticos, bueno, los de la laptop, una PC móvil, una tablet, por ejemplo. Tipos de soporte. Pues, soporte de primer nivel. Una solicitud. Algún problema. Soporte de segundo nivel. Pues, los chatbox. Soporte de tercer nivel, pues, ya un grupo mucho más especializado de encargarse de poder interactuar, tal vez de manera remota, con el usuario, y, por otra parte, tenemos lo que son las asistencias telefónicas, ¿no? Que son puntos que también hemos visto anteriormente, con respecto a este tipo de soporte que existe, que se pueden generar, que se van a dar, que se van a realizar. Sistemas, o sistema de monitoreo de incidencia relevantes. Que es otro tema que también hemos visto. Permite brindar asistencia al software de manera lógica. Descripción de puestos y funciones del soporte técnico, ¿no? Análisis de puestos de trabajo. Descripción del puestos de trabajo. Que es importante eso. En un área de soporte, pues, tener las cosas claras. A ver quién hace un labor. Quién tiene la responsabilidad de hacer algo en específico. Es necesario. Pues, muchas veces, como hemos visto en el curso, ¿no? Se desvalora el lugar, se desvalora la posición del soporte técnico. Muchas veces se piensa que el soporte técnico es únicamente aquel que va a instalar un programa, que va a conectar unos cables y, bueno, que traslada la computadora por un lado para el otro lado, al que limpia la computadora y, bueno, ¿no? Esas cosas como que muy, se suelen ver, ¿no? Muy superficiales. En ese aspecto poco valorado y reconocido. O bien, no se tiene claro cuáles son las funciones y los roles que cumple el soporte técnico, ¿no? Pues, si hablamos de su entrevista, que el soporte maneja un servidor, pues, se va a encargar de la administración de los recursos de hardware, desde el hecho de saber las computadoras de la oficina, las computadoras de la institución, las computadoras de la organización, de la corporación, bueno, sea cual sea la dimensión, ¿no? Ya, ¿a qué hora se van a prender? ¿A qué hora tienen la autorización para que puedan encenderse? ¿A qué hora tienen el permiso de apagarse? ¿Qué días pueden ser utilizadas y de qué hora a qué hora? ¿Y qué días y qué horas no van a ser utilizadas? Bueno, ¿qué fecha de restricciones hay? Y, pues, sobre todo, ¿qué puede hacer cada usuario con esa computadora? ¿Sinle permiso de hacer qué cosa? ¿Instalar? ¿Desinstalar? Poner un programa, quitar un otro programa, entrar a un espacio, un internet, ¿y a qué espacios, no? ¿Qué tipo de información puede interactuar? ¿Cómo voy a llamarlo así? ¿Qué tipo de información puede manipular? Esas son las descripciones de los puestos como las funciones de soporte técnico que hay que tenerlo claro, ¿no? No es que uno contrata un servicio de soporte y, bueno, usted se encarga de hacer sus cosas a su deriva. No. Pues, el curso, ¿no? Organización y administración. Organización, pues, ¿qué papel va a cumplir? Bueno, el soporte tiene los días lunes que hacer, ¿qué? Un card desde inventario, un card de todo lo que hay en las computadoras. ¿De acuerdo? Falta un mouse, falta un teclado. ¿Cómo estamos iniciando la semana? Todos los sistemas operativos están funcionando al cien por cien. Hay un problema con una toma, hay un problema con un cable, hay alguna necesidad de un nuevo software, hay la necesidad de una actualización, hay necesidad de un mantenimiento. ¿Cómo iniciamos la semana? En el curso vamos a poner así, desde las ocho a tarde o en la tarde ya, tiene que hacer un informe de cómo es el estado del ordenador. ¿Algún colaborador presenta alguna queja, alguna demanda, alguna necesidad? ¿No prende una cosa? ¿No funciona el otro? ¿No funciona esto? ¿Qué está lento? ¿Qué no ingresa? ¿Qué le cambió la motoreseña? Eso, ¿no? Tomarse la mañana para ver cómo va el estado. Y generar un informe, ¿no? ¿Cómo organiza su mañana? Ahora, por ejemplo, otro labor, pues ver cómo va la función de la banda encha de internet en el área de trabajo. ¿Cuántos órganos necesitan tener conexión a internet? ¿Cuáles no? Y los que necesitan tener conexión a internet, ¿cómo está su conexión a internet? ¿Es estable? ¿Es segura? ¿No tiene ningún tipo de corte en los traslados de información o compartimiento de información en RedLand está ok? ¿El servicio de Wi-Fi está estable? ¿Por ejemplo? ¿Se cumplen las políticas de seguridad que se le debe de generar a tener un servidor? ¿Los ordenadores están actualizados? ¿Tienen sus programas? ¿Tienen un SIP? ¿Es que llevan un orden administrativo? ¿Es que es un registro de cada IP de cada ordenador? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están los estados de los equipos? ¿Están limpios? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va el mantenimiento que se le va a dar? Con respecto a la fecha de mantenimiento que se va a generar teóricamente, vamos a ponerle que sea cada dos o tres meses ¿Qué día es el más adecuado que no se cruce con las actividades de los colaboradores? A lo mejor es un día feriado ¿Tenía algo? ¿Tenía un día feriado para hacer el mantenimiento? ¿Cuántas computadoras hay? ¿Qué se necesita? ¿Contamos con todos los recursos? ¿Con todas las herramientas para hacer el mantenimiento? ¿Contamos con todos los programas? Observamos si alguien está instalando programas inapropiadamente, inadecuadamente o bueno, no sé el ordenador se encuentra en un estado con alguna avería que no debería estar por decirlo que tienen que demandar su administración de recursos porque conforme organiza su tiempo tiene que administrar qué recursos cuenta pues pasa que a lo mejor un usuario con mucha frecuencia cambia una un hardware cambia un teclado cambia un mouse ¿Por qué cambia tan frecuentemente un mouse un teclado? ¿Qué lo vas a usar? ¿El puerto de la placa está mal? ¿O este señor para cambiar los mouse y traer un mouse malogrado y van a ser mouse nuevos? ¿Qué pasa, no? Algo debe suceder acá, ¿no? Es una manera de cómo monitorear que si los hardware son manipulados y cambiados o no etcétera, ¿no? Es un ejemplo así muy general de las cosas que puede ser el soporte técnico ¿No? Por eso el análisis de los jueces de trabajo como la descripción de los jueces de trabajo ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Cuáles son sus labores del soporte técnico? Eso es que te lo aclaro La cobertura ¿Cuál es el alcance que tiene, no? Si tenemos aquí un asistente ¿La empresa cuenta con el servicio de soporte técnico y a qué escala? Pues también cuenta con un soporte técnico pero es un soporte técnico de nivel técnico en lo cual pues tal vez tenga unos conocimientos moderados en ciertas cosas pero no tiene un alcance mucho más amplio porque a lo mejor queremos implementar conexiones de servidores remotos si no tiene esos conocimientos tal vez que implementar pues no solamente el área de soporte sino también el área de informática ¿No? Queremos que nos ayude tanto a gestionar el área de soporte técnico de computadoras PC, redes y aparte también que nos ayude y nos colabore con el desarrollo de algunos sistemas o con unas aplicaciones de seguridad mucho más amplias y de repente pues no lo tiene el conocimiento entonces viene aquí el contexto de costo ¿Cuánto nos conllevaría? ¿Cuánto sería lo necesario en invertir para capacitar nuestro personal de soporte? Eso está muy bien visto pero aquí viene otro contexto que es la política de seguridad de la empresa la empresa tendrá la empatía de querer desembolsar para capacitar a su personal o bueno dejarlo como se dice ¿No? Bueno que empíricamente que no con tantas palabras ¿No? Que sea autodidacta y se actualice por sí mismo y acá viene otro aspecto el hecho de cómo el el personal el soporte lo toma ello pues lo toma a a buen semblante o tal vez no le parece la idea de que se tenga que capacitar por sí mismo ¿No? Bueno que en realidad hay tantos factores que hay que tomar en consideración que depende en gran parte pues como la vea la perspectiva del soporte técnico ¿No? Depende Hay muchos factores que dependen por muchos otros factores secundarios Tienes un personal emprendedor o no por serio ¿No? Eso ya no va por el contexto de conocimiento va por el contexto administrativo y empático del personal que contemos Bueno A ver por acá estamos esto se fue por abajo a ver se deslizó había que arreglar esto ahí ya muy bien acá tenemos clasificación de incidencias tenemos por acá tres niveles de incidencias leve severo o crítico ¿No? Algo que también hemos estado viendo en el transcurso de las clases bien pues puede ser algo muy liviano de solución muy puntual severo que necesita un poco de atención y un poco más de tiempo o algo crítico que implicaría pues hasta lo mejor el cambio de alguna pieza tal vez dependiendo el nivel de severidad que se genere y sobre todo pues el contexto de tiempo y el tiempo pues en una empresa es dinero tiempo igual a dinero bueno mientras se va a reparar esto ¿Ok? Mientras se busca la solución al problema para tener una solución pues cuánto tiempo va a demorar cuánta a ver ¿Cuántos de nuestros recursos se van a desvalorar? ¿Cuántos ingresos o bienes se van a estancar y se van a perder porque ¿No? Pocas palabras ¿Cuánto es el declive que vamos a tener? ¿Cuántas son las pérdidas monetarias que vamos a generar la empresa por estas averías? ¿Cuánto es el servicio que vamos a dejar de brindar porque pues no contamos con con ello? Es el análisis que hay que hacer en una empresa ¿No? No es únicamente que el soporte se encargue de reparar va a conseguir una pieza y bueno que se tome el tiempo que quiera y bien por él ¿No? O pues vamos a tomar si de repente tenemos una materia prima es necesario indispensable para el funcionamiento de la empresa y la demanda de ello y pues no funciona por ejemplo ¿No? En el servidor de la empresa que tiene que administrar y restringir muchas cosas y cumplir las políticas de estudiar el servidor de eje funcional pues como dicen coloquialmente ¿No? El ratón pues hace lo que quiere en la casa porque no es el ratón y eso no se puede dar en un sistema ¿Sí? Se puede dar porque ¿Dónde dónde se va a cumplir o quién va a resguardar quién va a medir las el impacto que pueda tener estas cosas? ¿Qué tal si en la empresa sucede que hay un personal que se encarga de manipular la información con su conveniencia porque pues pende información de la empresa a otra empresa porque no sabemos el tipo de personal la fiabilidad que podemos tener con el personal que contratamos en una empresa ¿Qué tal si este individuo pues trabaja para dos empresas para su conveniencia personal? ¿Cómo podemos restringir eso si no hay ningún tipo de medida de restricción de ingreso y salida o de de control de información? ¿No? Esto conlleva miren cuántos roles cuántos operatividad por el hecho únicamente de de contar con ciertos servicios ¿No? Es que no hablamos de un firewall por ejemplo ¿No? El hecho que alguien externamente entre a nuestra red y pues haga lo que quiere y nuestro permiso lo importante de contar con un soporte que esté capacitado esa es la palabra capacitar y el hecho de tecnología es capacitarse constantemente no se trata de que estudias una carrera y bueno pues ya aprendí la carrera y listo ¿No? Ya estoy ya de aquí para toda mi vida me voy a quedar con el conocimiento bueno bueno el aprender una carrera al menos en informática es algo muy ¿Cómo se llama así? Algo muy periódico que se debe estar canalizando y actualizando lo más frecuente posible no por el contexto de ser docente y enseñar por si acaso luego como informático buscar las mejores medidas y estar siempre como se dice en la vanguardia de la tecnología saber qué novedades hiciste y cómo eso nos puede ayudar cómo eso nos puede sumar a todos nosotros es otro punto importante que hay que también tener en cuenta con respecto a ello ¿No? Bueno a ver entonces me quedé por aquí en este punto coporte en el sistema de monitoreos las descripciones de los puestos los puestos las coberturas como la inversión clasificación de incidencias leve severo crítico plan operativo informático a ver tenemos desde un documento objetivos estratégicos quiere decir por aquí la documentación como la planificación está todo justamente como dice su nombre que suena redundante todo esto está documentado hay una fecha en el cual podemos validar esto tenemos las metas esperadas a corto y a largo plazo tenemos quiénes son los responsables y los encargados de desempeñar estas labores cuál es el tiempo y los recursos que contamos para que se pueda consolidar presentaremos una meta es un proceso básicamente para llevar una metodología y para que una metodología se usamos un conjunto de técnicas el conjunto de técnicas se vuelve una metodología qué metodología usamos es un punto muy amplio que hablar diferentes metodologías que uno puede implementar en una empresa y si no otro ese contexto de metodología es porque se ajusta bastante a un contexto muy muy árido muy seco en el contexto hasta muy complejo en lo que abarca el espacio de programación este es un tema que suelo tratarlo recién en un curso de cuarto ciclo que es una variedad de metodología pero bueno yo voy aquí el inicio o la perspectiva yo doy la la pauta de lo que son las metodologías usadas el resto que ustedes recién lo han dado en el cuarto ciclo bueno a ver por otra parte estamos aquí tenemos el área de soporte técnico ¿no? bien los pasos a ver hay que mirarte un poquito estamos aquí las metas esperadas los responsables y el tiempo los pasos a seguir bueno planificación primer paso uno de los pilares importantes la programación el seguimiento y evaluación bueno esta es la metodología la metodología aquí planifica programas y evalúas área de soporte técnico tenemos servicio de asistencia soluciones de problemas equipos informáticos bueno como vemos ya esto es algo muy similar a lo que hemos estado viendo hemos estado recepcionando información porque en gran parte de ello se va a basar el espacio de soporte el área de soporte los parámetros como las dimensiones que el soporte ha de trabajar siempre se guía esto servicio de asistencia solución de problemas mantenimiento correctivos activos correctivo pasivo mantenimiento preventivo los tipos de mantenimiento que hay que hemos visto que hay cuatro tipos de mantenimiento también a tomar en cuenta ello tipos de soporte técnico un soporte un live vía telefónica los clásicos que siempre vemos que siempre pues cualquier sistema de internet nos está brindando el soporte de vía telefónica vía asistencia remota igualmente ¿no? tenemos algún problema pues podemos comunicarnos con la empresa y nos brinda asistencia remota y si es necesario pues también tenemos la vía de asistencia técnica personal también tenemos la vía chat ¿no? pues podemos consultar y tener pues ciertas pautas o recomendaciones a tomar en cuenta para poder solucionar problemas muy ligeros tal vez muy puntuales por otra instancia también que podemos tener bien áreas que abarcan tenemos tanto reparación de PC reparación de laptop por ejemplo lo que son las redes cableadas wifi como otro ejemplo la seguridad que es bien vulnerable las redes wifi tomar en cuenta que esto implica bastante el hardware que que cuenta el cliente ¿no? es decir el hardware si el cliente cuenta con un hardware demasiado sensible a cualquier ataque pues bueno contamos con una debilidad y una vulnerabilidad amplia y bueno pues no se puede hacer milagros informáticos sino con todo un hardware que nos permita contar con la mayor cantidad posible de seguridad es otro punto que hay que tener en cuenta ¿no? a ver ¿no? a ver ¿qué pasa acá? vamos a corregir esto vamos por partes ¿qué dice este mensajito? uno dice hardware y uno dice software ¿ok? hasta ahí estamos claros ¿qué es? tu veré a ver vamos a quitar esto de hardware que está acá servicios a ver sería esto voy a borrar esto primero voy a arreglar esto primero porque está todo empaquetado siempre aquí tipos de servicio ok ok esto vamos a escribir ini ada misma tool ini software hardware y esto formato de solicitud del soporte bueno esto también es mucho un tema con respecto al modelo del soporte cómo hacer las solicitudes a ver vamos a comenzar por aquí rango de servicio ok por acá vamos a un pequeño circuito asistencia informática lista de tareas bien interesante la organización orden sobre todo y ante todo orden rango de servicios bueno quien se encarga de hacer cada labor quien le toca el labor de hacer una actividad específica en el momento indicado asistencia informática a ver muy bien estructura datos del solicitante y el número de serie de la solicitud también hemos visto esto ya otro ejemplo datos del especialista de soporte técnico que no 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 Bien, descripción del problema. Bien, descripción del equipo informático. Retroalimentación del especialista del soporte técnico. Quiere decir que básicamente puede ampliar las pautas de lo que se está generando en el informe. Bien. Marca, marcar la conformidad y forma de ambas partes, tanto el usuario como el soporte técnico. Bien, funciones del área del soporte técnico. Punto que también hemos estado viendo en varias clases. A ver, instalación y configuración, monitoreo periódico, reemplazar las averías, saber escuchar y analizar, detección y diagnósticos. Gracias. 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 Bien, tenemos por acá más labores. Las revisar de manera diaria, como les venía comentando. Esa es una retroalimentación del estado de cómo se encuentran los ordenadores, las conexiones, las configuraciones, instalaciones de revisión de nuevas tecnologías. Eso también es algo adecuado, ser lo más prudente y frecuente posible. Mantenimiento de antivirus, sobre todo, observar siempre ello. El mejor estado posible que se pueda mantener los antivirus. Otro punto, atender las solicitudes con la mayor puntualidad y asertividad posible. Interactuar y aprender. Este es un valor agregado muy grande que tiene el soporte técnico. Y que va a tratar con una variedad de situaciones y circunstancias. Eso va a ayudar que siempre esté retroalimentándose de todo lo que va a ser constantemente. Las configuraciones, para que todo funcione como se espera. Como se estima que sean las cosas. Como se propone que sean las cosas. Elaboración de informes, sin duda alguna, para presentar los reportes del estado. Y cómo se encuentran los periféricos. Algunas mejoras, algunas complicaciones que se han dado en el camino. Y eso puedes tenerlo en cuenta. Perfil de un profesional. De la de informática. Conocimientos avanzados, sin duda alguna. Esos conocimientos se logran hacer más avanzados, como se viene en su nombre. Practicando, investigando, vivenciando lo que se hace. Y todos cuentan con un ordenador. Bueno, es hora de ponerse a practicar. Innovar. ¿No? Por el hecho de darle un mantenimiento al ordenador. Mantener en un estado. Organizar nuestra propia información. Etcétera. Es tres cosas que uno puede. Comenzar desde ya. Y ir aprendiendo ello. Herramienta que nos ayuda. ¿No? Software de atención al cliente. Los chatbox, por ejemplo, también. A ver, ¿qué pasó aquí? Opciones. Idioma. Gracias. Bien. Entonces, herramientas que ayudan al soporte, software, atención al cliente, los chatbots, soporte técnico, propiamente dicho, remoto presencial, autoservicio. Es decir, que nos permiten automatizar muchos procedimientos. Y acá, un buen punto que ni hemos tratado. No me hagas, no me recuerdas si dije, no me hagas una tarea de esto, creo que sí. La presentación alimentaria. A ver, inventario. Algunos criterios que van a tomar en cuenta. Debe ser detallado. Tiene un orden. Bien. Y la más relevante a la menos relevante. Seguir un cronograma. Registrar todo lo que se hace. Fortaleza, confianza. Esto lo diría como que trabajar en equipo. Fundamental. Tipos. Tipos. Tenemos activos fijos, productos y finales. Tenemos activos fijos, productos y finales. Otro contexto. . puede ser periódico en el que una frecuencia de una frecuencia de tiempo o una pausa de tiempo o un rango de tiempo en un espacio de tiempo preestablecido predeterminadamente pues comenzamos el mantenimiento frecuente que se ve ahí consecuencias de no contar con un inventario uno el descontrol que se va a generar no se sabe ni quién está bien ni quién está mal ni cuándo se malogró ni por qué se malogró ni por dónde se malogró es un te voy a decir un caos esto básicamente sería una especie de improvisar en cómo se encuentran las cosas bien proceso de monitoreo un centro informático seguro a ver tenemos trámite confianza software adecuados información segura sobre todo ¿no? que es la parte más valorada que tiene el hecho de saber de saber hacer y tener un soporte técnico confiable y viable con la seguridad en todas las dimensiones habidas y por acá es decir que hay una información del buen estado de nuestro equipo desde que nos viene un soporte de calidad que nos mejore o automatice el sistema operativo bien empezamos al control de riesgos hemos visto esto lo que son los planes de contingencia los planes de seguridad que hay que tomar planes de resguardo consideramos plan de respaldo emergencia y recuperación esos tres pilares importantes que hay que tomen en cuenta bien esta es un sistema operativo vamos con el Windows 10 por acá bueno 10 ahora si Windows 10.8 es también antiguo la pregunta ¿cuándo instalar? bueno depende de muchos factores quiere cambiar de sistema el sistema operativo no no funciona como esperaba tal vez se pide demasiado recursos que tu computadora no rinde cambiar de sistema tal vez hay una desconfiguración con algún programa algún conflicto en el funcionamiento desordenado porque otra aplicación le causa un problema bueno ok ¿no? puede ser una variedad de cosas todos estos efectos bien requisitos componentes procesador procesador o es un procesador de 32 bit o por 86 o es un procesador de 64 bits memoria mínimo 2 gigas para que funcione únicamente el sistema operativo ahora si quieres que la funcione mínimo 8 gigas una tarjeta gráfica una pantalla descriptiva entrada mouse discos duros los discos duros mínimos los sólidos para la instalación vamos a bajar un poquito el tamaño ahora si es mejor bien entonces preparar el USB o el DVD para el procedimiento de instalación bien otro punto tomar en cuenta el respaldo por si es que se tiene información actual en el ordenador y hay que resguardarlo bueno configuración de secuencias de arranque del BIOS bueno si hablamos de una placa del 2015 hacia atrás pues de acuerdo vamos a ver con lo que es BIOS si hablamos de una placa actual vamos a ver lo que es el sistema web depende ¿no? viene con el tipo de raro que nos crucemos vamos a ir a ajustar un poco de tecnología con respecto a ello más eso no no quita no des cuenta de que ambos tienen el mismo rol el hecho de el arranque del sistema y la instalación de una institución operativa ¿no? ¿no? mantenimiento preventivo o correctivo la pregunta es que no se puede hacer ¿cuándo usar uno o el otro? la respuesta básicamente cada uno se ajusta a un requerimiento muy personal es que no todos van a estar lo mismo siempre ok el contexto de separación pero así mantenimiento ¿no? preventivo bien básicamente esa es la idea el mantenimiento preventivo es tomar las anticipaciones antes que pase tomar todas las medidas del caso para evitar un posible fallo o daño que pueda pasar en el ordenador y ahora tenemos aquí modo sistemático planes de mantenimiento evitar el máximo de averías pasos a tomar en cuenta a ver primero el análisis el segundo pues ver qué herramientas contamos y cómo las probabilidades de ver ello y ver cómo podemos tratar el problema ¿no? que está a nuestro alcance lo siguiente es ver las probabilidades hacer un diagnóstico el tercero pues el uso de aplicación de las herramientas para poder apaciguar o disminuir en gran parte el riesgo de lo que está pasando y por último pues el cuarto punto ¿no? en este caso concretar todo el circuito que hemos iniciado de todos los puntos y pues tener pues solucionado en este caso sin ningún tipo de inconveniente secundario el ordenador o dispositivo en este caso y el mantenimiento correctivo 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 bien primero corregir los defectos primer concepto pues ¿cuáles son las probabilidades de estas fallas? mayor costo dependiendo del estado del ordenador pues los costos pueden variar notoriamente entonces después también la antigüedad que tenga la computadora puede puede variar más es otro detalle en informática que mientras sea más antiguo es más es más caro todo esto estoy aquí que morren y avance vamos con lo que son los antivirus ahora tenemos programas inform informativo protección y seguridad funcionamiento se encarga de comparar los códigos de cada software de cada archivo y verificar si los códigos o lo que bueno el contenido de nuestro sitio web nuestro portal nuestro archivo etc es legítimo o pues un contenido pues no sé modificado alterado cambiado etc etc el papel que cumple precisamente ellos a ver a ver esto no voy a comentar nada claro y por último el registro de archivos internos o externos ya tenemos los preventores tenemos los identificadores 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 los descontaminadores bueno vamos ahora a los tipos de virus tenemos los bron los gusanos tenemos el caballo de Troya tenemos las bombas lógicas archivos lógicos de nuestro ordenador tenemos de enlace de sobre escritura no se cuenta la cantidad de tipos de virus que existen las magnitudes que pueden atacar y pues había efectos colaterales los encriptados antivirus más usados esto puede variar de acuerdo al gusto de cada quien menciona algunos ava screen avg antivirus panda el norton 32 el ms app pin los malware bytes acasperry norton 380 beat defender Y bueno, pues con ello termino nuestra diapositiva del día de hoy. Bien, antes de cerrar la clase, voy a actualizar esto en la plataforma. Voy a actualizar una vez esto. En la plataforma. Voy a volver aquí en Drive. En Drive. En este pequeño ajuste. En el puente de Drive. En el puente de Drive. En el puente de Drive. Bien, listo. Actualizado también en la plataforma está. Bien, entonces estamos por finalizar nuestra sesión de clase el día de hoy. Buen inicio de semana para todos. Nos vemos.